hola hola familia buenas tardes qué tal estáis espero que estéis súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como podéis ver hoy estoy en ikea para grabar las novedades que hace un montón que no vengo y seguramente que tienen un montón de novedades ya y nada yo sé que os gustó mucho y que a mí también así que nada vamos a ver qué es lo que hay como siempre lo que hago siempre que vengo aquí lo primero que hago es pasarme por la zona de oportunidades porque ahí a veces se encuentran chorro y chorros no ellos muy buenos así que nada vamos para la zona de oportunidades y luego ya entramos a la tienda a ver qué es lo que es lo que hay mira por ejemplo tenemos estas mesas que son de cristal tienen dos de altura digamos dos estantes de arriba y el de abajo las patas así en doradito son de color negro esto es en acabado mate y esto es un cristal así como de espejito costaban 69 99 se quedan a 29 99 y tienen tres aquí está tiene así un poco de cola pero yo creo que esto rascando se lleva luego hay esta mesa de balcón bueno de balcón o de terraza o de jardín como queráis mirar qué bonita tiene cristal aquí costaba 139 se queda a 89 99 de 92 por 62 evidentemente lo que os enseño aquí a lo mejor en vuestro al ikea no lo encontráis pero bueno para que os hagáis una idea de lo que podéis encontrar aquí en ikea armarios mirar este también lámparas este tipo estas son muy monas estas cuestan 40 euros costaban 69 99 y estas cuestan también 40 y costaban 69 99 alfombras muebles así de televisión tienen siempre un montón por lo menos aquí donde yo vengo tienen un montón tienen accesorios estas esto que es esto es un portadocumentos no por lo que parece un revistero o algo así veis cuesta un euro está muy bien cortinas por 30 euros trapos así de cocina que cuestan no lo pone no lo pone no lo pone a ver en 99 céntimos y cuántos vienen aquí no sé si viene uno solo porque me da la sensación de que vienen más porque esto es muy creo que vienen dos soltos o incluso más porque esto lo veo como muy gordito servilletas a 49 céntimos de batman estas no las voy a llevar para el peque mirar por aquí tenemos estos manteles individuales por 49 céntimos también así muy básicos muy normalitos esto que son fundas para sofás para sofás a 30 euros bueno cositas varias esto que es para el rodillo de madera y cuesta estaba dos euros y cuesta 99 céntimos hay estos jaboneras que no pone el precio pero yo creo que también un eurillo así estas velitas mirar qué bonitas son por 499 mirar estas lámparas que monas son son así como un estilo oriental me parecen buenísimas cuesta costaban 30 euros y ahora cuestan 15 euros e incluso campanas que costaban 849 ahora cuestan 329 en vasitos a un euro ahora este también un euro también la tetera está que costaba 20 euros se queda a 10 2 las cajitas estas de almacenaje que yo las utilizo para las manualidades cosas de manualidades de peque a 49 céntimos mirar está cómoda qué bonita me parece con los tiradores así de piel viene con cinco cajones dos así pequeñitos y dos más largos y costaba 300 euros se queda 200 euros y la verdad que está muy bien o sea no tiene ningún golpe ni nada mirar estos tiestos que son novedad también bueno aquí pone novedad o es la plan si el tiesto es novedad son de bambú me parecen preciosos cuestan 3,99 son pequeñitos luego a tres euros también hay estos portabelitas que van independientes digamos los hay en dorado o en plateado cuestan tres euros estos farolillos también super hay no se pueden coger porque están atados a la puerta digamos hay similar qué monos son pequeñitos no son muy grandes a ver si pone por aquí la medida 22 centímetros y son color azul clarito metálicos cuestan 4,99 luego también hay estos a 9 euros que son portabelas así grandecito de 26 centímetros es novedad también mirar aquí os lo enseño mejor es en blanco se le quita en la parte de arriba de la base y la base es en color dorado luego como novedad han traído estas velitas un pack de 24 unidades a 5,99 y tienen esta forma mirar aquí están aquí las veréis mejor veis que es como redondita no sé muy monas vienen un pack de 24 unidades luego tienen las pechas creo que están rebajados porque tiene la etiqueta así amarilla 10 unidades a 2,49 son estas así de plástico que yo de estas también tengo en casa la verdad que van bien soportan peso y van bien luego tienen aquí unos ganchitos por si queréis poner aquí algún cinturón bolso no sé lo que queráis pero hay estas lámparas digamos mirad son estas de aquí y son de novedad cuestan 14,99 la grande que tendría ser así las dimensiones de la grande es de 45 centímetros y luego esta es como más alargadita más para abajo y el diámetro más pequeñito esta cuesta 34 con 34 34 con así 39 99 está de aquí he dicho 14 99 es la bombilla perdonar lo que es la lámpara 34 con 99 y está 34 99 también que es como más como veis más alargadita luego verá que estas jaboneras de cristal me parecen buenísimas viene la jabonera cuesta 12 a ver si 12 euros y luego a 4 con 99 tenemos los recipientes en la tapa de arriba y luego a 4 con 99 tenemos también esto que sería esto de aquí para poner aquí pues lo que queráis tenéis así como un set de baño luego las colchas que tienen así de novedad o las fundas nórdicas tienen esta de aquí por 29 99 para cama de 90 80 90 luego tienen esta de aquí por 15 99 también para cama de 90 está de aquí que súper bonita por 19 99 cama de 90 esta de aquí estás como muy navideña no también por 19 99 luego está a 49 99 que es para cama es la medida es 240 240 240 si 240 esta es como muy calentita no sé si lo podéis apreciar pero es no es a salir veraniega para nada en esta mantita también así como novedad que la verdad que es muy bonita muy suavecita está 14 99 y es de 130 por 170 en color así rosita claro miran cómo quedan las lámparas que os he enseñado antes la verdad que son muy monas y tienen estas cojines de novedad a 4 con 99 que es bueno solo la funda de cojín muy mona en estos tonos así en tierra azul miran a 499 y estos rayadores que vienen vendrían a ser así bueno tienen tres el verde también que no sé dónde está porque aquí este ya estaba abierto mira se enseña aquí veis el verde tiene un tipo de rayador el naranja otro tipo de rayador y luego la tapa esta vez y el recipiente de debajo que es donde cae todo lo que estará de de plástico cuestan 4 99 y luego hay estos cortadores mirar veis para cortar patata manzana cositas así a largo lo que queráis y cuestan también 4 con 99 y el rayador mirará que os lo enseño que estaba aquí no lo había visto luego a 14 con 99 estas bandejitas de bambú que pone que son hechas a mano y son de lo pone la dimensión no pone pero unos 40 por ahí 40 40 y algo de diámetro seguramente mira la 399 tenemos estos fiambreras para llevar comida dice que para comida seca pues imagino que frutos secos algún aperitivito y se cierran cada uno de ellos individualmente veo que hay varios colores no sé si es que los podéis combinar o que cuestan 3 99 y luego a los termos a 5 con 49 que es el termo este de aquí que pone que es novedad pero yo lo tengo de hace muchos años y os lo puedo recomendar vamos con los cerrados mantiene las cosas calientes por un montón de tiempo incluso te diría que un día completo se me han quedado a mí las cosas calentitas aquí en el termo y es bastante bueno tiene capacidad de no sé por dentro no es que sea muy grande mirar voy a enseñar aquí no sé a lo mejor un litro litro y medio por ahí y pero os lo recomiendo mucho la verdad que se mantiene muy bien el calor para el precio que tiene está muy bien mirar familia y estos espejitos que nos podéis cerrar así abrir veis en el seco las patitas cuestan 59 con 99 y son de novedad luego como novedad también hay este espejo que me parece súper bonito mirar es de como mimbre no no sé qué material es este hijo soy muy mala para los materiales pero es precioso tiene aquí como esto que sobresale y cuesta 69 99 es de 53 x 74 luego hay estos dos espejos que también son novedad mirar hay este de aquí mirar qué bonito es metálico y es bastante grandecito ya veis como me veo completamente perfectamente perfectamente este cuesta 139 y es de 75 x 168 y luego hay este que es un poquito más pequeño es el mismo pero un poquito más pequeño no si este cuesta 99 y es de 63 x 90 es un clic más pequeñito y y y ¡Gracias!